y se coloca a cuenta de una bola con un strike y el mosco arredondo que tuvo una muy buena serie frente a los tomateros también con algunos problemas para envasarse pero ya que estaba ahí era muy difícil el poder detenerlo listo Luis Alonso preparando el lanzamiento a la curva que le queda abajo dos bolas con un strike y con cuidado lanzándole al mosco y es que el mosco es de los que conectan lanzamientos en la gran mayoría de sus batazos entre la altura de la cintura y de la rodilla y aquí saca la rola que toma de frente el Chapis Valencia viene el tiro y lo dominan por la vía 43 así que se queda uno en las almohadillas se van cuatro entradas y media medio partido y siguen ganándolo ya aquí 7 a 1 regresamos estoy cansada del internet chafa de siempre ustedes que ofrecen yo anuncio la conexión más rápido yo ofrezco el internet más rápido a menor costo en diferentes opciones de paquetes presentamos nuestras nuevas velocidades mega red 5 megas turbo 10 megas y nitro 20 megas todas con modem inalámbrico gratis el internet como nunca lo has vivido si claro y tu mamá en pelotas tu y yo juntos en la nueva era digital que paso mijito yo quiero todo contigo NBA TV es toda la emoción del deporte ráfaga ahora en el paquete super digital de Megacable 24 horas al día de programación que incluye más de 70 partidos de la temporada regular All Star Weekend y Playoffs contrata tu paquete super digital y disfruta NBA TV junto con otras excelentes señales guía interactiva música digital y más por solo 45 pesos más al mes NBA TV solo por Megacable él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales de vuelta ya anda el Tomás Oros Gaitán siete por una siguen al frente los yaquis sobre unos algodoneros que ya han dejado hombres en las almohadillas y al final seguramente eso va a ser una gran diferencia en la pizarra cuando viene a batear quinto, sexto y séptimo una tanda difícil la que tendrá que enfrentar Roberto Novoa iniciando con Douglas Clark pateando para 3 33 y que tiene un imparable ya y una carrera anotada lanzamiento demasiado alto y adentro que le queda a Novoa y allá en el fondo vemos a Eddie Díaz y también a Zaid Gutiérrez el receptor suplente que tiene Jackis y que los juegos que lo vimos de titular como siempre luciéndose cuenta de dos bolas sin strike para Douglas Clark que fue el segundo en recibir pasaporte de los cuatro que otorgó Francisco Córdoba cuando está la cuenta ya en tres bolas sin strike y Novoa también cuando empieza a batallar con la zona de strike vaya que le empiezan a conectar y aquí con la recta de 89 millas para colocarse en tres bolas con un strike y que Novoa que le costó un trabajo el control en este turno lo comienza a encontrar aunque aquí ya lo está avanzando y recibiendo su segundo pasaporte Douglas Clark en el partido primero en la labor de Roberto Novoa aquí vemos a Eddie Díaz sonriente como la gran mayoría de los aficionados Jackis y recuerdas lo que dijimos en el turno anterior de quien viene a batear que cuidado donde le permitieran llegar a él a la caja de bateo aquí el lanzamiento por lanzamiento de como le otorgó el pasaporte quedándose demasiado bajo en sus lanzamientos ahí está lanzando de cinco lanzamientos cuatro bolas Roberto Novoa y ya con hombre en base va a recibir al vaquero Iker Franco y además Douglas Clark a ninguna le hizo swing de esas cinco y al vaquero ya le están pasando el primer strike Roberto Novoa que como decíamos tuvo actividad y que lo hizo bien frente a los tomateros aquí lo trae Matías desde muy temprano en el juego empareja la cuenta de Iker Franco en una bola con un strike esperando turno Carlos Valencia que lo han dominado en sus dos turnos Roberto Novoa aceptando la señal Gabriel Gutiérrez que pide lanzamiento afuera hacia allá la curva y abanica Iker para ponerse en cuenta de una bola con dos strikes Carlos Valencia el hombre que se encuentra en el círculo de espera así que la situación se pone complicada ya con un hombre en base aunque si logra concretar este turno victorioso Roberto Novoa se estará un poco más tranquilo el vaquero Franco que la saca en terreno de faula ya a la tribuna por el lado derecho y también la gente que se ve bien abrigada que cuando inició la temporada vaya contraste temperaturas cerca de los 30 grados y ya a la hora que empezaba el juego por lo menos estábamos en 26 cuando aquí Novoa sigue batallando con Iker Franco en cuenta de dos y dos viene el batazo hacia las paradas cortas levanta y tira hacia la inicial no había posibilidad de retirar en segunda así que Iker Franco por la ruta 63 hay uno afuera y viene Carlos Valencia Carlos el Chapis Valencia que hoy va de dos nada en este encuentro aquí el fildeo correcto y también pues parte de una lección de béisbol porque te dicen por supuesto que en esa zona tú tienes que ir a atacar con el guante la bola sabiendo que los botes son cortos por la grava así que viene Jesús López en esta jugada para que venga ya el Chapis Valencia con 200 de porcentaje 7 producidas y aguanta el primer lanzamiento de Roberto Novoa que queda alto la primera bola aquí vemos a Roberto Novoa mientras abre Douglas Clark por segunda y viene el cañonazo que jala demasiado el Chapis la manda hacia terreno de foul por el lado izquierdo del Tomás Oros así que una strike más en la cuenta y ahí el pronóstico 18 grados y vaya que en esta zona es fría lanzamiento que está abanicando Carlos Valencia una bola con dos strikes trabajando de más Roberto Novoa pero ha podido salir del problema la entrada anterior la recibió y la pudo retirar en orden el Chapis Valencia defendiéndose mandándola otra vez en terreno de foul ahí está ya el corredor echando raíces porque los turnos han sido bastante bastante largos Douglas Clark en la primera colchoneta con su segunda base por bolas en el partido y la panorámica del Tomás Oros y tan importante mencionar la entrada ya decías que se agotaron los boletos antes de este partido y le dan las gracias por su preferencia siga participando el Chapis Valencia por la ruta de los strikes tenemos al segundo fuera y además el segundo ponche que logra Roberto Novoa el anterior fue Víctor Díaz aquí vamos a ver la mecánica de su lanzamiento y se va completamente engañado Valencia para el segundo tercio viene Bárbaro Canizares que ya conectó imparable y no fue un imparable nada más así fue el hombre del triple en este partido el primero del partido y vamos a ver si se da otro aquí poniéndose abajo ese lanzamiento que deja pasar Canizares para ponerse abajo en la cuenta en 0 y 1 y ahora si le hace swing batazo elevado hacia lo profundo del jardín derecho pero no lo suficiente es el Mosco Arredondo el que la está pidiendo captura y tenemos ya el tercer out así que se han ido ya 5 entradas completas sigue ganando ya aquí 7 por 1 pausa regresamos para ganar con Megacable no necesitas suerte tan solo aprovecha la promoción 14 por 12 en la que pagas un año por adelantado de tus servicios contratados y te llevas gratis dos meses más si son dos meses de series películas facebook messenger y de hablarle a la abuela de gorra en fin toda una fiesta y te ahorras una nana además mantienes tu tarifa actual y te olvidas de estar rayando el calendario apuéstale a tu diversión con el 14 por 12 de Megacable seguro ganas él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales ya de vuelta para abrir lo que es el sexto episodio se van a parar en la caja de bateo de Leonardo Eras el niño Eras segundo en el orden José Manuel Rodríguez segunda base y Marshall McDougall si da tiempo cuidado porque vendría Francisco Chipper Méndez Luis Alonso Mendoza ya con una labor de cinco completas y contando con cuatro imparables permitidos y viene ya Sergio Contreras ahí decía la pleca sin embargo observamos al niño Eras en la caja de bateo ahí está ahora sí por el perfil de los izquierdos con tres cincuenta y dos bastante buen porcentaje y cinco producidas para el niño se coloca abajo en la cuenta y este no le gusta ni a él ni al chief umpire así que está emparejándose en una bola y un strike vemos el dog out de algodoneros de Guasave viniendo con el envío que se queda abajo la alcanza a machucar y únicamente es el strike así que por la vía del foul está quedando sin margen de error el niño Eras en su primer turno se fue por la vía cuarenta y tres pero que ya tiene doblete en lo que fue su turno en el tercer episodio y es exactamente la única carrera que tenemos en la pizarra para algodoneros con ese doble error que se le marcó a la defensiva de Yaquis lo viene con el swing strike y se poncha para que caiga el primer tercio de la entrada se va con lo que es el tercer ponche en la labor de Luis Alonso Mendoza y aquí vemos otra vez la recta un poquito alta pero por el centro y se fue completamente Leo Eras buscando la barda también aquí lo vamos a ver en la repetición picheo por picheo y a la única que le hizo swing y alcanzó a conectarle la mandó de foul pocos lanzamientos los que utilizó Luis Alonso para dominar a Eras y ya tenemos al Manny Rodríguez en la caja de bateo así es que lleva de dos nada en este partido con un 314 de porcentaje en los dos turnos con rola al segunda base vamos a ver si va por ahí el vaquero y creo franco es demasiado lejos así que únicamente es el machucón de foul para que se ponga arriba en la cuenta Luis Alonso Mendoza labor de cinco entradas y un tercio ya y que se ve bastante sólido sobre todo por la ventaja porque lo ha apoyado en demasía su ofensiva aunque ya con Roberto no boda las cosas han cambiado es más complicado se las ha visto más complicadas el equipo de Yaquis cuando se encuentra a la ofensiva aquí un picotazo mata hormigas que hace por ella Iker Franco no hay corredores en las bases y es por ello que no viene la catástrofe para Yaquis y que únicamente la bola y aquí la repetición que afortunadamente para Yaquis fue sin corredores en las armadillas es la única que se le ha escapado al vaquero Franco y eso porque le votó en el pentágono por eso se levanta y ya no le puede meter el pecho pero haciendo buen trabajo al vaquero Franco aquí viene con el batazo que es bueno entre el izquierdo y el central va a ser sencillo para José Manuel Rodríguez y ya por fin ya lleva un turno bueno para que venga Marshall McDougall cuidado este hombre tiene poder vamos a ver si aprovecha el que tenga corredor en la base y buena colocación ya ni siquiera se movió Ever Cabrera que lo estaba jugando en lo profundo así que seis imparables únicamente los que ha permitido Luis Alonso Mendoza y viene Marshall McDougall un hombre que conocemos que es muy peligroso pero que en este partido lleva a Ponche y lo retiraron por la ruta 63 en su segunda oportunidad duelo de derecho en contra de derecho con un auto y un corredor en primera aquí cuidado de nueva cuenta haciendo bien su labor el vaquero Iker Franco con lo que fue en el turno anterior el primer wild pitch de este partido para Luis Alonso Mendoza y aquí estuvo a punto de serlo pero se levanta de inmediato Iker Franco así que viene José Manuel Rodríguez ya poniéndose arriba en la cuenta con una bola y set strikes cuando hay uno fuera de nueva cuenta se está quedando bajo Luis Alonso Mendoza hace el segundo lanzamiento consecutivo y como quinto en esta entrada que termina picando en el pentágono y sin ponerle tampoco mucha atención al Manny Rodríguez que no es tan veloz pero hay que concentrarse mejor en el que teníamos en la pantalla Marshall McDougall y Luis Alonso que ya empieza de pronto a batallar más con esos lanzamientos tan abajo que está mandando y se nota en su rostro aquí quedándose ahora alto no le gusta el Empire poniéndose contra la pared en tres bolas y cero strikes así que ahora el que no tiene margen de errores el lanzador por primera vez en esta entrada con la posibilidad de la base por bolas viene ahora sí el de trabajo lanzamiento de 90 millas que encuentra la zona de strike tres y una tres y uno la cuenta para el tercera base Marshall McDougall desde el inicio de la temporada inamovible en esa posición el norteamericano cuando va a venir Mendoza rumbo a la goma haciendo el movimiento batazo en terrenos del tercera base en segunda y una y en primera ahí está la doble matanza sale del problema Luis Alonso Mendoza con la doble matanza después de cinco y media Yaquis gana siete a una y viene a batear Estoy cansada del internet chafa de siempre ¿Ustedes qué ofrecen? Yo anuncio la conexión más rápido Yo ofrezco el internet más rápido a menor coste en diferentes opciones de paquetes Presentamos nuestras nuevas velocidades Megarred 5 megas Turbo 10 megas y Nitro 20 megas Todas con modem inalámbrico gratis El internet como nunca lo has vivido Sí, claro Y tu mamá en pelotas, ¿no? Tú y yo juntos en la nueva era digital ¿Qué pasó, mijito? Yo quiero todo contigo Él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa Ella un bikini nuevo porque se va a la playa Él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia Si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas Anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad Tu marca en los mejores canales Él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa Ella un bikini nuevo porque se va a la playa Él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia Si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas Anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad Tu marca en los mejores canales Él necesitaba un ramo de flores para contentarse para contentarse con su esposa Ella un bikini nuevo porque se va a la playa Él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia Si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas Anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad Tu marca en los mejores canales El hombre que ya tiene doble en este partido viene a abrir la tanda para que posteriormente Eber Cabrera y Eliane Herrera cierren el turno Agustín Murillo si es que da tiempo ahí ya vemos cambio de lanzador por parte de los algodoneros de Wasabi y es un zurdo por el que decide el coyote de Macafull Matías Carrillo así que es todo para Roberto Novoa vamos a ver alcanzamos a observar que se trata en primera instancia de Jorge Luis Castillo en un momento más lo vamos a comprobar si con su 19 ahí está Jorge Luis Castillo más adelante los números elige un zurdo Matías Carrillo quien le viene a dar la bienvenida es Daniel Fornés con ponche y doblete así que contrastante actuación aquí se pone arriba en la cuenta viene con el batazo machucando de faul 89 millas por hora este lanzamiento de el lanzador relevo de Roberto Novoa Daniel Fornés con 2 1 en este encuentro ya lo mencionamos 368 bastante alto el porcentaje de este primera base de los yaquis yendo con el lanzamiento descontrolado y es la segunda bola para Jorge Luis Castillo en este que es el primer bateador al que enfrenta y que dos boras y un strike la cuenta en el duelo del lanzador surdo en contra de bateador de el mismo perfil viniendo con el lanzamiento alto y abierto contra la pared se coloca Castillo si Jorge Luis Castillo que viene ya a sustituir a Roberto Novoa que lanzó dos entradas y un tercio haciendo buena labor ya no le pudieron hacer más daño vamos a ver a Castillo ahora el segundo relevo que utiliza y abre además con bases por bolas una más ya los tres pitchers de algodoneros han dado por lo menos un pasaporte debutando con pasaporte de esta forma no de la manera en la que quisiera Jorge Luis Castillo que se acomoda a esa crecida cabellera y aquí Matías Carrillo ya tratando de mover sus piezas Ever Cabrera el hombre que viene a batear con lo que será su cuarto turno y lleva de tres nada y el problema es ahí como lo mencionaba Santiago el que el primero y el segundo del orden de Yaquis no se envasa vamos a ver si aquí se rompe esta racha swing strike se va con ella al primer lanzamiento Ever Cabrera y se pone abajo en la cuenta 293 de porcentaje y tres producidas así que se fue con el primera en engaño ya un poco más tranquilo después de este primer strike Jorge Luis Castillo y contra la pared porque el macho con de foul lo colega que encuentra de 0 y 2 el batazo que fue a dar ahí arribita del dugout de los Yaquis donde vaya que se juntan los niños para pedir las pelotas autografiadas y es que en esa parte no hay malla pero si se nota el cariño de la gente con sus jugadores sobre todo por supuesto en esta final el lanzamiento descontrolado buscando la zona de afuera sin embargo se quedó muy lejos de ella así que es la primera bola para la cuenta de Ever Cabrera para corto de estos Yaquis así que el duelo ahora de lanzador surdo en contra de bateador derecho se prepara para su cuarto lanzamiento demasiado alto cuidado ahí haciendo el movimiento iba a rumbo a la cabeza de Ever Cabrera se da cuenta y por supuesto alcanza a quitar y se empareja la cuenta en dos bolas y dos strikes y que la panorámica del público también muy contento y a quien vemos en la primera base a Daniel Fornes ahora tratando de cuidar a Fornes el hecho de que se robe la base vamos a ver si es un poco para destantear al bateador porque no lo había intentado en este turno y no es tan rápido Daniel Fornes pero no está de más mantenerlo lo más cerca posible porque después de Cabrera viene Eliana Herrera que no se han podido envasar pero sigue teniendo problemas Jorge Luis Castillo en encontrar la zona de strike se le llena la cuenta y la gente se emociona en el Tomás Oroz Gaitán por supuesto que intenta hacer ruido para que sea el segundo en envasarse por esta vía en esta entrada Ever Cabrera sin embargo la última palabra la tiene Jorge Luis Castillo vamos a ver si encuentra la zona en su siguiente lanzamiento parado por el perfil de los lanzadores derechos aquí pidiendo tiempo Ever Cabrera también jugando con la concentración de su lanzador ahí está con su 19 otro diablo también esta noche en el Tomás Oroz Gaitán viniendo con el lanzamiento abierto y demasiado alto así que por la vía del pasaporte se está envasando Ever Cabrera de dos enfrentados dos pasaportados para Jorge Luis Castillo y es por ello que va a platicar su coach de picheo y en total ya son siete las bases por bolas que regala el picheo de los algodoneros de Guasabi deben de tener más cuidado porque como decíamos Eliana Herrera no tiene imparable hasta el momento lo cual lo hace más peligroso por supuesto que seguramente le va a tirar al primer lanzamiento y bueno después vendría Agustín Murillo que también ya tiene imparable aquí vemos los líderes lanzadores Rolando Valdés dos ganados no le han podido hacer carrera y además lleva once ponches Walter Silva de los venados se quedó en uno punto veintinueve nadie lo pudo igualar siquiera con cinco chocolates Lorenzo Barceló que llegó ya como refuerzo en los últimos juegos con aranjeros de Hermosillo cero y uno pero también con un muy bajo porcentaje de carreras admitidas Walter Silva que también forma parte de la fuga de mexicanos en esta temporada ya viajó a Venezuela para incorporarse a los tigres de Aravago viene con el lanzamiento y el swing no le encuentra ochenta y siete millas le bastan para manicar a Elian Herrera que ya tiene chocolate en su segundo turno que no se ha podido envasar y lo comentábamos la racha se rompió porque no se había podido envasar ni el primero ni el segundo ahora ya lo hacen pero por la vía del pasaporte tal vez no se esperaba sobre todo con un lanzador nuevo el segundo también le hace swing demasiado abierto el lanzamiento pero haciendo el swing grosero Elian Herrera buscando algo más allá del infil y la gente que se emociona en el Tomás Orozga y el buen ambiente aquí en la casa de los yaquis y a ver Cabrera abriendo por la inicial pero también Elian buscando la barda con su sueño y aquí también demuestra que quiere la barda Elian con ese machucón de foul sigue estando contra la pared ante los envíos de Jorge Luis Castillo que por cierto hay un nuevo acuerdo de Yankees de Nueva York con Diablos Rojos del México para llevarse a tres prospectos a su sucursal en la República Dominicana entonces vamos a ver a quien elige por supuesto que serán los jugadores bastante bastante jóvenes esto se confirmó el día de ayer así que bien por ese acuerdo entre los Diablos y los Yankees de Nueva York y que entre esos jóvenes que tiene Diablos en su roster lo estamos viendo detrás del plato Gabriel Gutiérrez que sería una muy buena oportunidad de llegar primero a las menores y después tal vez llegar a suplir a uno de los que me parecen símbolos de los Yankees como lo ha sido Jorge Posada durante más de diez años y que también Molina y Adier que tienen como receptor la verdad muy pero muy buenos Puerto Rico siendo una cuna de grandes receptores también México ya en los últimos años lo ha demostrado y en la receptoría también como prospecto se encuentra Iván Villescusa así que en esa posición tiene buenos elementos swing strike y se poncha Eliana Herrera para que caiga el primer tercio de la entrada apenas su segundo chocolate de esta noche respira Castillo y al igual que en esa tercera entrada convirtiéndose Eliana en el primer out y es que Eliana conectó de cuadrangular en el juego dos contra los cañeros de los mochis y pues teniendo a dos en base sería una muy buena oportunidad cuando ya entra Matías a darle las gracias y con la grúa va a traer a Francis Ley bueno lanzador derecho al centro del diamante para enfrentarse a Agustín Murillo que ha conectado un imparable y además lleva dos carreras anotadas así que fue todo con labor únicamente de un tercio de entrada para Jorge Luis Castillo sin duda no fue lo que esperaba Matías Carrillo y tiene que recurrir a Francis Ley nuevo bueno perdón Yensi Brazovan Yensi Brazovan así es seguramente hubo una confusión por que también formaron parte en el verano de Diablos y además tienen las dimensiones muy parecidas cuando vimos los números de Yensi Brazovan cinco entradas de un tercio cero ganados dos perdidos diez punto trece altísimos porcentaje de carreras limpias ocho imparables permitidos y ahí está más parejo en cuanto a bases por bolas que lleva cinco y solamente un chocolate así que viene a darle la bienvenida a Agustín Murillo no la tiene fácil Yensi Brazovan el hombre que había estado cerrando en la postemporada por parte de los comandados por Matías Carrillo aquí tiene que venir en la parte baja de el sexto episodio a salvar esta entrada cuando una doble matanza lo salvaría porque ya hay uno fuera corredores en primera y en segunda tanto Daniel Fornés como Ebert Cabrera así que viene Agustín Murillo con un doble en este partido en su primer turno posteriormente en la tercera entrada a base por bolas y elevado al jardín derecho así que ahí está Agustín Murillo de dos uno en este partido con doscientos ochenta y nueve de porcentaje dos cuadrangulares en esta postemporada con el primer envío brazo van y este es el de la suerte Jason Strike comenzando con buen pie brazo van aunque por supuesto le falta mucho este hombre que puede también fungir como abridor o como un relevo bastante bastante largo aunque aquí descontrolado el lanzamiento se tiene que mover Agustín Murillo para evitar el golpe así que se está emparejando la cuenta en una bola y un strike aquí la repetición y le pasó muy cerca del casco Agustín Murillo y bueno la rechifla ahí en el Tomás Oros Gaitán por supuesto y es que ya en la temporada vimos un par de conatos de bronca uno solamente quedó en eso pero Mexicali desde ese juego que le llegaron por detrás a a Jeff Salazar no lo vimos regresar pocas veces se le ha visto también en el dog out desafortunadamente para Jacky que había estado haciendo un buen trabajo Jeff Salazar pero el hombre que llegó para reemplazarlo como es Cabrera ha hecho muy bien las cosas y es que fue impresionante la escena cuando quedó noqueado ahí a un lado de la segunda base si no lo hemos visto ya casi jugar a Jeff Salazar fue impresionante aquella bronca de los caballeros águila de Mexicali que no les fue bien esta temporada y que quedaron eliminados en la primera ronda junto con los mayos de Navojoa estuvieron a punto de arrebatarle el pase a los venados de Mazatlán sin embargo no tuvieron una buena semana aquí demasiado bajo el lanzamiento de Brazován se le llena la cuenta trabajando el turno Agustín Murillo cuando estamos ya jugando la parte baja del sexto episodio siete a una ganando los locales en este que es el primero de la serie final viene con el batazo en dirección al tercera base no se concreta la doble matanza así que está avanzando a la tercera base Daniel Fornés está quedando fuera Ebert Cabrera en la segunda colchoneta y en primera está llegando Agustín Murillo el primer hombre que enfrenta Jensi Brazován que se está envasando con pola ocupada aquí viene el lanzamiento ya no le daba tiempo llegó realmente muy anticipado el corredor y además el tiro de McDougal fue demasiado picado aquí lo vamos a ver cómo la toma cuando la saca del guante es demasiado abajo ya al Manny Rodríguez le cuesta trabajo además acomodarse para sacar el disparo así que llega Murillo hacia la inicial Fornés se queda por tercera pero viene Víctor Díaz ya con dos fuera así es Víctor Díaz también ya conoce las mieles de la base por bolas del imparable y del ponche así que viene con su tercer turno va parado por el perfil de los derechos aquí poniéndose de inmediato arriba en la cuenta en dos bolas y cedro strikes ya cuando hay dos fueras sin embargo a noventa pies del home está lo que sería la carrera número ocho por parte de estos jackies de Obregón y aquí lo observamos al hombre que tienen que cuidar en la tercera base a Daniel Fornés aquí el machocón de faul en la cuenta de dos bolas y un strike con dos fuera para este hombre que cubre el jardín derecho de estos jackies y otra panorámica de la posición del bateador aquí esperando que en lo que será el cuarto lanzamiento frente a jensi brazo van haciendo swing y abanicando encontrando el aire se empareja la cuenta y se coloca en la cuenta que presagia el ponche Víctor Díaz también buscando la barda que fue el que conectó el primer home run en ese cuarto juego en el Emilio Ibarra Almada pero aquí la ventaja que tiene brazo van es que ya hay dos fuera y se le llena la cuenta así que puede terminar la entrada o se le puede llenar la casa de jackies para que venga si es así Doug Clark a pararse en la caja de los bateadores aquí el rostro todavía tranquilo de brazo van aunque sabe que no ha salido del problema viene con el lanzamiento y se llena la casa de jackies así que es en esta entrada la tercera base por bolas dos que otorgó Jorge Luis Castillo y una más de Jensi y brazo van con la casa llena viene Doug Clark a la caja de bateadores y ya son ocho en total y aquí vemos noticias de la ley del pacífico de 1947 al 1949 Obregón tenía como nombre de batalla arroceros que fue cambiado a jackies hasta 1950 y este sería modificado solo en tres campañas los rojos en el 58 en el 64 y 65 los trigueros y desde entonces regresaron a nombre de los yaquis que pueden conseguir su quinta corona en la liga así que el primer lanzamiento es bola para la cuenta de Doug Clark este que va de uno a uno en este partido con un parejo 3-3-3 de porcentaje un cuadrangular y 3 producidas que hay 2 fuera pero cuidado porque la casa está llena viene con el batazo sin asistencia se va a ir a conseguir el último tercio de la entrada este que es Jurendel de Caster 7 a 1 después de 6 completas ganan los yaquis para ganar con Megacable no necesitas suerte tan solo aprovecha la promoción 14x12 en la que pagas un año por adelantado de tus servicios contratados y te llevas gratis dos meses más si son dos meses de series películas facebook messenger y de hablarle a la abuela de gorra en fin toda una fiesta y te ahorras una nana además mantienes tu tarifa actual y te olvidas de estar rayando el calendario apuéstale a tu diversión con el 14x12 de Megacable seguro ganas él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales para algodoneros de Wasabi que desde la tercera con ese jugoso rally de cinco carreras se están perdiendo siete a una y el hombre que viene a la caja de bateos Francisco el Chipper Méndez que en sus dos turnos ha sido dominado por la ruta treinta y uno así que intentando conectar el que sería su primer imparable y preparándose Luis Alonso Mendoza que se mantiene en la lomita y viene con su primer lanzamiento le hace swing la manda de faula hacia atrás el Chipper Méndez para ponerse en cuenta de cero bolas con un strike ya están los prospectos de lo que hablábamos hace rato de Diabos Rojos del México son Giovanni Gallegos Luis Niebla y José Figueroa los que se van a probar suerte de la sucursal de los mulos de Manhattan en la República Dominicana aquel batazo de faula y Luis Enrique Niebla que estuvo esta misma temporada con los mayos de Navojoa en donde recibió un pelotazo cuando estaba en turno al bat en la mano izquierda y que al otro día llegó con una férula prácticamente en todo el brazo dos juegos los que estuvo fuera y cuando regresó le hacía contacto a lo que le tiraran así que yo creo que es una muy buena decisión por la directiva de Diabos Rojos es uno de los catchers jóvenes que tiene también la organización de Diablos así que en caso de llegar pues sería uno más así como otro joven que vimos todavía en la serie anterior como los Ramiro Peña así es Ramiro Peña que se encuentra en esa organización y que bueno que ya tuvo la fortuna de levantar un título con los Yankees es cierto como un jugador estelar pero es bastante joven y hemos tenido la oportunidad de verlo en esta campaña y lo hace bastante bien sobre todo cubriendo la tercera base gracias gracias por participar le dicen al Chipper Méndez y con ese swing que buscaba también lo más profundo del parque está cayendo el primer tercio y de 3-3 lo ha dominado Luis Alonso Mendoza así es y puede ser ya todo una excelente labor de Luis Alonso Mendoza ya calentando un hombre zurdo en el bullpen de los Yaquis de Ciudad Obregón en un momento más parece ser gallegos vamos a confirmar en unos momentos más subo castellanos el que está ahí ya calentando pero vamos a ver de qué manera cierra esta séptima entrada que la verdad lo ha estado haciendo bien Luis Alonso después de esa tercera entrada en la que Leonardo le anotó no le han podido hacer daño y aquí vemos la tranquilidad en el bullpen y en la caseta también de los Yaquis y solamente calentando Hugo Castellanos es el único que está teniendo actividad el cuadro jugándole en lo profundo a Jurendel de Cáster sabiendo que también tiene buen poder aquí la rola que sale de frente al Chapis Valencia que levanta tira hacia la inicial y por la vía 43 a 2 fuera Mario Valenzuela quien ha representado digamos el dolor más fuerte de cabeza en este partido para Luis Alonso Mendoza con dos imparables es el hombre que viene a la caja de bateo aquí la repetición el fildeo correcto por parte de Carlos Valencia sin mayor problema se está yendo por la vía 43 ya hay dos fuera y viene Mario Valenzuela a pararse en la caja aquí está Luis Alonso con el lanzamiento que le queda ligeramente fuera de la zona de Strike y Mario Valenzuela es el único que ha conectado un par de imparables en el partido y empieza a batallar otra vez Luis Alonso con ese disparo buscando la esquina de afuera que le quedó abierto y que pues veíamos que solamente un piconazo se le ha escapado al vaquero Franco y eso no tenía gente en las almohadillas viene el batazo de Mario Valenzuela hacia el jardín izquierdo Douglas Clark se desliza no puede quedarse con ella y va a llegar Mario Valenzuela hasta segunda viene el tiro hacia el cuadro así que Valenzuela es el único que va en todo el juego por las dos escuadras de 3-3 así es de 3-3 en este partido para Mario Valenzuela y aquí la repetición de este buen batazo hace por ella arriesgando por supuesto que sabía que arriesgaba Douglas Clark al lanzarse por esa bola no se termina quedando con ella y le hubiera convencido mucho más esperarse a el bote sin embargo el Uber no existe y es doblete para Mario Valenzuela y viene Gabriel Gutiérrez a batir y tal vez le molestó las lámparas a doblar porque si se ve que alcanza a levantar la cara ya cuando se desliza le había botado la pelota de los pocos defectos que tiene la iluminación en el Tomás Oros así que ya con dos fuera corredor a bordo viene Gabriel Gutiérrez que está de dos nada también en el partido y Luis Alonso le abre la cuenta con esta recta de 92 millas hacia la esquina de afuera cero bolas con un strike Gutiérrez como decíamos de dos nada bateando para puntos 172 apenas a curva que se le queda alta y afuera una bola con un strike y aquí vamos a ver precisamente la repetición de lo que mencionas el fildeo y parece que le estorban o más bien le molestan un poco las lámparas hace el lanzamiento se lanza más bien y de inmediato se tiene que levantar para ir por ella y evitar a que llegara a la tercera Mario Valenzuela y aquí otra vez la curva encontrando la esquina de Luis Alonso poniéndose ya en cuenta de una bola con dos strikes ahí vamos a Douglas Clark el batazo que se va de foul hacia las tribunas un recuerdo más Gabriel Gutiérrez defendiendo su turno que la última vez que se vino a parar fue el primer out por la vía 53 ahí en la quinta entrada Luis Alonso Mendoza aceptando la señal de Iker Franco vigilando también a Mario Valenzuela la curva que sale hacia las paradas cortas que jugada de ver Cabrera viene el tiro y por la ruta 63 está cayendo el tercer out así que se queda uno a bordo gran defensa de los yaquis que siguen ganando después de seis y media siete carreras por una pausa regresamos estoy cansada del internet chafa de siempre ustedes que ofrecen yo anuncio la conexión más rápido yo ofrezco el internet más rápido a menor costa en diferentes opciones de paquetes presentamos nuestras nuevas velocidades mega red cinco megas turbo diez megas y nitro veinte megas todas con modem inalámbrico gratis el internet como nunca lo has vivido sí claro y tu mamá en pelotas tú y yo juntos en la nueva era digital qué pasó mijito yo quiero todo contigo él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales mexicana del pacífico se mantiene Francis Jensi Brasovan en el centro del diamante Francis Ley Bueno que está en el bullpen pero del otro equipo exactamente con los jackies de Ciudad Obregón y el que viene a bater es Iker Franco que conectó imparable en la primera entrada y de ahí en fuera recibió pasaporte y además fue quien inició la fiesta con esas dos carreras que produjo Agustín Murillo y Víctor Díaz batiendo para tres cincuenta y siete Iker Franco el primer lanzamiento queda ligeramente adentro un diablo enfrentando a un tigre y que por cierto ese será el duelo que estará iniciando la temporada dos mil once de la liga mexicana de béisbol en el foro capitalino el diecinueve de marzo ya muchos aficionados frotándose las manos mientras ahí vemos al dirigente de los tigres también Matías Carrillo el lanzamiento que le queda abajo a Jensi Brasovan y se empareja la cuenta en una bola con un strike le he costado Jensi viene con el lanzamiento y abanica Iker Franco para colocar su cuenta en dos bolas con dos strikes Jensi el cuarto pitcher que utiliza Matías en toda la noche y el único que no ha logrado ponchar hasta ahorita porque tienen dos y dos al vaquero Franco que saca esta línea de hit no la puede cortar McDougall el batazo que se extiende hasta el rincón y va a venir el tiro al cuadro y Franco con su segundo imparable de la noche llegando a estacionarse hasta la segunda almohadilla así que es el segundo imparable de la noche este un doblete limpio por parte del vaquero Iker Franco que ya también conoce las mieles de la base por bolas aquí lo importante la colocación y de hecho en su primer hit también lo importante donde fue la colocación porque aquí mordiendo raya hace ir el niño Eras hasta el fondo del terreno y muy pronto se le está envasando y ya a 180 pies de home se encuentra el vaquero Iker Franco con lateral de impulsarlo viene Carlos Valencia aunque no ha sido su noche y además como fue abriendo esa pelota después de que supera a McDougal va directamente contra la barda cuando aquí está Carlos Valencia que está de tres nada ya colocándose Brazovan en cuenta de cero bolas con dos strikes Carlos Valencia esperando el siguiente lanzamiento abanica y ahí está alcanza a tocarla se mantiene con vida en cuenta de cero y dos cerca de conseguir su primer chocolate Jensi Brazovan y apenas el swing medio arrepentido alcanza a hacer contacto así que Ponchi por la ruta 23 tenemos el primero afuera y aprovechar también Santiago para decir el twitter para que nos contacten es arroba imboxscore está calientito está recién hecho para que ustedes interactúen con nosotros así que ahí está arroba imboxscore en nuestro twitter de los programas previos y también de estas narraciones ya de la serie final de la liga mexicana del pacífico y ahí vemos el out de Gabriel Gutiérrez a Llorendel y viene el primer lanzamiento de Bárbaro Canizares que la manda de foul Canizares de 3-1 pero ese uno fue un triple que limpió las bases y además posteriormente él vendría anotando con el imparable de Daniel Fornes swing arrepentido aquí no aguantó ni siquiera consultan con José Vargas es el primer strike segundo ya para la cuenta de Canizares y empieza también la actividad en el bullpen de los algodoneros de Guasave viene Brazón hace el plato el batazo y aguante volteado el Manny Rodríguez viene con el tiro ruta 43 hay dos fuera pero Iker Franco ya está a 90 pies de la registradora así es y viene con la tarea de impulsarlo Daniel Fornes el hombre que ya tiene un doble en este partido y aquí la jugada sin mayor problema se queda con ella Llorendel de Caster ya también ahí Chacho con un disfrazo un poco extraño parece ser como de bailarina lo vamos a ver en unos momentos más de nueva cuenta la repetición viene el fildeo ahí de El Manny Rodríguez se llevó realmente el aplauso y va a ser todo para Jensi Brazován vamos a ver por quien se decide Matías Carrillo y es el cuarto relevo el que va a traer al centro del diamante y parece ser Antonio Garzón el que viene a relevar así es número 71 Antonio Garzón que pertenece a la organización de los sultanes de Monterrey en el verano así que viene a probar suerte y es todo en esta labor para Jensi Brazován que tuvo labor de una entrada y aquí vemos las imágenes de la ceremonia que se llevó a cabo dos horas antes de iniciar el juego ese es el nuevo trofeo y ahí vemos al señor Arturo Rodríguez presidente de Yaquis al gerente de los algodoneros y por supuesto Omar Canizales el presidente de la liga mexicana del pacífico y es el nuevo trofeo que se estará llevando el campeón de esta temporada número 53 y que fue presentado aquí afuerita del Tomás Soros en el salón de la fama de los Yaquis de Ciudad Obregón y si es la verdad es que es bello este trofeo aunque hay que decir que se parece al de grandes ligas tiene ahí también los banderines característicos con una bola y es una excelente toma este recorrido vamos a ver quién es el primero que se lleva este trofeo nuevo momentáneamente los Yaquis ganan el primero de la serie siete carreras así que ya Garzón en el centro del diamante y ahí Daniel Fornés en la queja de bateo viene con el lanzamiento Antonio Garzón que se enfrentó Jensi Brazoban a seis bateadores cinco en turno oficial una entrada completa permitiendo un imparable no golpeó no cometió Bok ni tampoco Wild Pitch cuando aquí viene el batazo de Daniel Fornés al central cargado al derecho así que con elevado hacia el jardinero central tenemos a tres fuera uno más que se queda por parte de Yaquis en las almohadillas se van siete completas siete por una ganan los Yaquis para ganar con Megacable no necesitas suerte tan solo aprovecha la promoción catorce por doce en la que pagas un año por adelantado de tus servicios contratados y te llevas gratis dos meses más sí son dos meses de series películas facebook messenger y de hablarle a la abuela de gorra en fin toda una fiesta y te ahorras una lana además mantienes tu tarifa actual y te olvidas de estar rayando el calendario apuéstale a tu diversión con el catorce por doce de Megacable seguro ganas él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales Mario Mendoza el hombre que va a abrir el octavo rollo por parte de los yaquis de Ciudad Obregón fue todo después de siete completas gran labor para Luis Alonso Mendoza cuatro innings dos tercios pichados con una victoria para Mario Mendoza de hecho en el cuarto de la serie contra Cañeros de los Mochis se fue la de la suerte y viene la antesala del infierno el primero que va a batear por parte de Guasave es el noveno del orden Jesús López que se va con rola al paracorto lanzamiento demasiado alto sin embargo se está yendo por la vía sesenta y tres está cayendo el primer tercio de la entrada así que entre los Mendoza quedará este encuentro claro dependiendo si traen nada más como preparadora Mario y en la novena a Luis Ignacio cuando aquí vamos a la repetición gran tiro el arco iris ahí por parte de Evert Cabrera para conseguir el primer tercio y viene el Mosco Arredondo que en tres turnos no se ha podido envasar y Mario le abre la cuenta con el primer strike ahí está el Mosco Arredondo abriendo por cuarta ocasión el orden al bat de los algodoneros de Guasave y ya poniéndose abajo en la cuenta este lanzamiento es demasiado abierto sin pareja en una bola y un strike así que Jesús López se fue con pocos lanzamientos lo que tienen que hacer es hacerlo trabajar detrás es nada una noche para olvidar del Mosco Arredondo quien ha bajado su porcentaje por debajo de los 200 haciendo el swing y abanicando ese lanzamiento a la esquina de adentro 87 millas de Mario Mendoza para que venga el segundo strike así que vamos a ver a ver si por fin despierta el Mosco después de que ha sido una noche bastante bastante complicada aquí colocándose ya con la cuenta pareja después de ese lanzamiento bastante descontrolado dos bolas y dos strikes con uno fuera a la ofensiva a los algodoneros de Guasave y el Mosco Arredondo quien cubre el jardín central el hombre que va a salir esta temporada de verano que va a cambiar de aires saliendo de la organización de los diablos rojos del México aquí ya se le llena la cuenta a Mario Mendoza muy pronto apenas su segundo enfrentado así que vamos a ver tres bolas y dos strikes con uno fuera la cuenta para el Mosco Arredondo ahí está ya preparándose Mario Mendoza para lo que es el sexto lanzamiento en este turno haciendo swing y es elevado en terrenos de el segunda base Mario Carlos Valencia perdón se queda con ella sin mayor problema así que con elevado a la segunda base se va el Mosco Arredondo así que de cuatro nada en la noche para el Mosco Arredondo vaya que ha tenido una noche difícil frente a Luis Alonso Mendoza y ahora frente a Mario que lo domina y viene Leonardo Eras que tiene solamente ese doblete en la tercera entrada y de ahí lo poncharon después así que es el único que ha pisado la registradora por parte de Guasave así es cuando viene con el batazo elevado en terrenos del Jardín Central vamos a ver si va por ella se queda con ella ahí se le cayó del guante se le cae del guante a fin de cuentas así que está llegando quieto Leo Eras a la primera base uno más que se va con el primer lanzamiento aquí le funciona y por supuesto que Herrera vamos a ver la repetición y creo que le pegó en la orilla del guante se le venía moviendo ya venía recorriendo hacia el jardín izquierdo tiene que retrasar un poco más la mano así que vamos a esperar si le dan el error o el imparable que ya sería el tercero en la defensiva de los yaquis parece ser que también cierra un poco antes el guante y ese es el problema así que ya tiene uno en base el primero que toca la colchoneta tras la serpentina de Mario Mendoza aquí ya recibiendo a José Manuel Rodríguez el Manny de tres uno en este partido con trescientos veintisiete de porcentaje y once producidas en esta postemporada aunque no tiene cuadrangular se coloca abajo en la cuenta un strike cuando viene Machu con de faul poniéndose contra la pared esto puede ser todo así que ahí está la toma del hombre que tuvo el error Eliana Herrera vamos a ver si lo terminan por contabilizar oficialmente hasta ahorita todavía no lo han colocado en la pizarra así que parado por el perfil de los bateadores derechos se encuentra José Manuel Rodríguez ya con un hombre en la primera base dos strikes no hay bolas dos fuera viene con el patazo y va a ser bueno en terreno del jardín derecho hay corredores en primera y en segunda y llega quieto José Manuel Rodríguez puede ser la entrada buena para los algodoneros de Guasave porque viene a pararse en la caja de bateo Marshall McDougal ya con su segundo imparable apenas en la noche el Manny Rodríguez y vamos a ver si no le pesa el haber dejado caer esa pelota a Herrera porque ya sería el segundo el último out así que de entrar sería carrera sucia y que ni siquiera alcanzó a ser el contacto completo solamente chocando la pelota del Manny Rodríguez McDougal de tres nada en este partido viene a pararse en la caja de bateo y el primer lanzamiento es strike así que cero bolas un strike para Marshall McDougal tercera base de estos algodoneros de Guasave que ha quedado a deber sin duda alguna en este partido y que la ofensiva de Guasave depende en gran forma de él es el cuarto en el orden así que si si le están contando el error ahí a Eliane Herrera ya oficialmente por la vía del error se envasa a Leo Eras aquí tiene que regresar el corredor que se encuentra en la primera base en los spikes de José Manuel Rodríguez Marshall McDougal ahí está doscientos trece de porcentaje un cuadrangular y dos producidas para Marshall McDougal la verdad números pobres en esta post temporada está contra la pared cero bolas y dos strikes viene con el lanzamiento demasiado bajo la primera bola una bola y dos strikes corredor en primera y en segunda para Marshall McDougal a punto de salir de el problema Mario Mendoza fungiendo esta noche tal vez como preparador aunque por supuesto que la ventaja de seis carreras que tiene el equipo de Obregón da a pensar que va a continuar en el último episodio viene con el envío y está emparejando la cuenta la cuenta que presagia el ponche dos bolas dos strikes con dos fuera para Marshall McDougal y no sería la primera vez en su primer turno en la segunda entrada se fue por la vía del chocolate y no le gustó a la mayoría del público que está aquí en el Tomás Ores y ya mandó Eddie Díaz a gente a calentar al bullpen viniendo con el swing y defendiéndose con todo se va con un machucón de faul la cuenta continúa en dos bolas y dos strikes y que McDougal con una noche completamente para olvidar ya con un ponche en tres turnos si da tiempo vendrá Yurendel de Caster la última palabra la tiene Marshall McDougal parado por el perfil de los bateadores derechos recibiendo también lanzamientos del mismo perfil viene con el envío se le llenó la cuenta tres bolas dos strikes así que metiéndose solo en problemas Mario Mendoza en esta entrada sin problemas sacó los dos primeros tercios y posteriormente vinieron los problemas sale el corredor aunque lo van a regresar no es necesario porque le están otorgando el pasaporte a Marshall McDougal después de un turno bastante bastante largo de siete lanzamientos y van a platicar por supuesto ahí va el vaquero Iker Franco con Mario Mendoza también sale Eddie Díaz parece que va a ser todo para Mario Mendoza le pide la bola va a llamar a la grúa y va a venir un relevo por parte de los yaquis de Ciudad Obregón la labor de dos tercios de entrada únicamente para Mario Mendoza por supuesto que no se va tan contento porque pudo haber sacado la entrada completa y vamos a ver ahí está el lanzador Ramírez elige elige ahora un zurdo Eddie Díaz si ya ahí veíamos salir a Mario Mendoza que otra vez se le complicó el relevo dando la única base por bolas en la labor de los pitchers de Jacky's así que Ángel Adrián Ramírez el que viene en su octava salida con labor de tres entradas dos tercios dos cuarenta y cinco todavía sin decisión tres hits permitidos dos bases por bolas y tres chocolates así es y viene a darle la bienvenida Francisco Méndez y que se va por la base por bolas Macha McDougal las noticias de la LMP Obregón ha sido campeón en cuatro ocasiones en el sesenta y seis con Manuel Magallón en el setenta y tres con Dave García Lee Sigman en el ochenta y uno y la más reciente en la dos mil siete dos mil ocho con Omar Rojas si el cuadro de los Jacky's buscando su quinta corona en una final inédita la única que no se había dado en la historia de la liga mexicana en su segunda etapa ahí con la posibilidad y ya entrando también Jafet Amador como emergente y seguramente se quedará como bateador designado en el lugar del Chipper Méndez el cambio recurrente que hace Matías Carrillo ahora Jafet Amador que hace swing y que abanica el primero así que se está colocando abajo en la cuenta este hombre de esos cañoneros gigantones que si no la abuela se poncha vamos a ver si ese adagio lo hace válido en esta ocasión sustituyendo a Francisco Chipper Méndez de tres nada que se fue en este partido ahora viene en la parte alta del octavo Jafet Amador a batear haciendo swing y es el segundo strike contra la pared y Ángel Ramírez que puede debutar dominando a un hombre que está acostumbrado este veracruzano a volarse la barda a tener buenos batazos y que viene un poco a cobrar revancha porque no estuvo tan bien en lo que fue la temporada regular y de hecho tampoco en la primera serie de post temporada cuando viene el envío si cruzó el bat así que está cayendo el tercer out de esta entrada se enoja Jafet Amador la gente se emociona 7 a 1 ganan los Jackies de Obregón después de 7 y media y vienen a batear estoy cansada del internet chafa de siempre ustedes que ofrecen yo anuncio la conexión más rápido yo ofrezco el internet más rápido a menor costa en diferentes opciones de paquetes presentamos nuestras nuevas velocidades mega red 5 megas turbo 10 megas y nitro 20 megas todas con modem inalámbrico gratis el internet como nunca lo has vivido si claro y tu mamá en pelotas tu y yo juntos en la nueva era digital que paso mijito yo quiero todo contigo él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales ya de vuelta para cerrar la antesala del infierno quien viene a pararse en la caja de bateo es Ever Cabrera quien abre por quinta ocasión el orden al bat así que ahí está por el perfil de los derechos Ever Cabrera recibiendo envíos de lanzador zurdo vamos a ver se va con el primer envío con asistencia de lanzador ahí está cayendo el primer tercio de la entrada no esperó absolutamente nada este Ever Cabrera ya en su cuarto turno escuchamos a Omar Canizares el presidente de la liga mexicana del pacífico hablando de el nuevo trofeo de campeones bueno esperando que le guste a la mayoría de la gente y bueno este trofeo se hizo la certeza de que es algo hecho de esta región con simbolismos de esta región y que esperemos que valore y que les guste ahí escuchamos ahí escuchamos al presidente de la liga así que Eliane Herrera el hombre del error en la entrada anterior viene a pararse en la caja de bateo viene con el batazo machucón de foul se empareja la cuenta una bola y un strike ya con uno fuera así que ahí está Eliane Herrera con sus números 231 porcentaje un cuadrangular y tres producidas en esta post temporada viene el lanzador zurdo contra bateador derecho piconazo que es fin de cuentas termina cruzando el bat Eliane Herrera que no está del todo concentrado una bola y dos strikes ahora este que cubre el jardín central de los yaquis de Obregón sí Eliane Herrera que se ha visto ansioso en sus turnos al bat aquí alcanza a cruzar y aquí definitivamente otra vez se le va la punta del bat y le está encantando el ponche así que si alcanza a cruzar el bat y se está ponchando Eliane Herrera el primer ponche para la labor de Antonio Garzón quien se mantiene en la loma de las responsabilidades pero que aún no sabe del problema viene el tercero en el orden Agustín Murillo que ya tiene doblete es su quinto turno de 4-1 en este partido en el anterior se envasó con bola ocupada ya hay dos fuera viene con el envío Garzón se le escapa del guante a Gabriel Gutiérrez no hay mayor problema ahí están los números de 3-1 de Agustín Murillo con 282 de porcentaje y dos cuadrangulares en esta postemporada también observando Aaron Payor de la tercera base regresando a las acciones viene con el envío Garzón parecía sin embargo se está quedando alto y abierto la segunda bola así que la cuenta en dos bolas y dos strikes para Agustín Murillo viniendo ya con el tercer lanzamiento en este turno este si le gusta y no le tira no va por ella Agustín Murillo así que la cuenta se coloca en dos bolas y un strike ya actividad en el calentadero por parte de los yaquis de Obregón en unos momentos más vamos a confirmar de quién se trata el hombre de las decisiones y cruza aquí lo estamos viendo viene con el matazo y está cayendo en terreno bueno bien colocado este va a ser doble o hasta triple va por ella Mario Valenzuela y es limpio doblete para Agustín Murillo su segundo de esta noche solo que ahora cambió de banda lo hizo por el jardín derecho y el noveno imparable aquí vamos a ver la repetición estaba más cargado Yurendel hacia la segunda base a pesar del vuelo no alcanza a cortar el viaje de la pelota así que otra vez metiéndose en problemas algodoneros de Guasave teniendo dos fuera y viene Víctor Díaz que conectó ya también un hit en dos de sus turnos que tiene oficiales porque también ya se envasó por la vía del pasaporte el primer imparable que permite Antonio Garzón en su labor ya teniendo la labor de una completa retiró el último tercio a Daniel Fornes en la entrada anterior y va a ser todo labor de una completa para Antonio Garzón está llamando a la grúa este que es el coyote de Macafull Matías Carrillo vamos a ver qué es lo que decide es un lanzador de perfil derecho con su número 48 Ismael Castillo es el hombre que se va a parar en la loma de las ráfagas así que cuántos lanzadores ha usado cinco me parece ya el equipo de algodoneros de Guasave no ha sido un duelo de picheo y está realizando sus últimos movimientos de calistec cinco de relevo pero ya en total seis con Francisco Córdoba el averidor y vaya que batallaron todos en esta noche en el primero de la serie así que tenemos ya al originario de Campeche Ismael Castillo con solamente una labor muy corta permitiendo dos imparables cero en los demás casilleros pero Carrillo confiando en Castillo para tratar de sacar el último out y que los ya que ya no hagan más daño así es y también podría ser labor de cerrador vamos a ver por quién se decide en los últimos outs el coyote de Macafull Matías Carrillo porque había estado usando a Jensi Brasoban así que vamos a observar viene Ismael Castillo a pararse en la loma de las responsabilidades quien le va a dar la bienvenida es Víctor Díaz parado por el perfil de los bateadores derechos el duelo de derecho en contra de derecho Castillo en contra de Díaz viene con el primer envío demasiado bajo un auténtico mata hormigas solamente se le queda viendo Víctor Díaz y se está colocando arriba en la cuenta ya Víctor Díaz por quinta ocasión que se viene a parar y es importante si logra sacar este out porque detrás viene Douglas Clark sin embargo esto ya no se da porque viene con el batazo en terreno de L Jardín izquierdo está entrando una carrera más así que ya son ocho las que tienen los yaquis de Ciudad Obregón timbrando de nueva cuenta a la hora buena la ofensiva de la tribu sonorense y ahí Leonardo Horas queriendo sacar lo más rápido posible la pelota del guante y devolverla al cuadro lo retaron además porque era un batazo corto viene con el tiro y que salió muy desviado Agustín Murillo anotando desde la segunda almohadilla así que vamos a tener corredor emergente cuando aquí vamos a ver la repetición de este buen batazo de Víctor Díaz su segundo imparable y trayéndose la octava carrera ya a la pizarra y tal parece que quiere poner candado de oro esta noche Eddie Díaz porque alcanzamos a observar que se va a retirar de la primera base así que va a haber un corredor emergente supliendo a Víctor Díaz para que venga con la labor de impulsarlo Douglas Clark que lleva dos bases por bola en este partido un imparable en el tercer rollo y también se fue con rola a la primera base de 2-1 en este partido Douglas Clark este que patrulla el jardín izquierdo haciendo el swing machucando de foul y ya tiene una bola así que se empareja la cuenta una bola y un strike ahí vemos al nuevo corredor por parte de los Jackies de Obregón Albino Albino Contreras parece ser así es vamos a confirmar en unos instantes si parece Albino Contreras el hombre que está en la primera colchoneta aquí de nueva cuenta con el lanzamiento ahí está Douglas Clark parado por el perfil de los bateadores zurdos y es Albino el que está corriendo por la intermedia una bola y un strike la cuenta para Douglas Clark lanzamiento demasiado abierto se empareja la cuenta aquí está la repetición de cómo entró la carrera de Agustín Murillo y además el tiro muy abierto alto a pesar del salto de Gabriel Gutiérrez no puede quedarse con ella así que Albino Contreras el que viene a correr como emergente viene con el swing y el machucón de foul Douglas Clark ya con 2 y 2 defendiendo su turno como gato boca arriba auténticamente cualquier cosa que parezca que venga a la zona de strike él hará el swing conecte bien o no así que Doug Clark parado en la caja de bateo y tiene la cuenta que presaje el ponche y siempre que hemos dicho esto en este partido nunca se ha concretado siempre se ha llenado la cuenta así que vamos a ver la última palabra la tiene este nuevo lanzador por parte de los algodores de Guasave Ismael Castillo viene de nueva cuenta con el batazo de foul aunque ya se le está llenando la cuenta 3 bolas y 2 strikes por supuesto que la gente haciendo ruido aquí en el Tomás Oroz Gaitán pidiendo que se envase Douglas Clark para que venga a pararse en la caja de bateo el vaquero Iker Franco es fundamental que retire este out Ismael Castillo viene con el envío el batazo en dirección a la segunda base así que por la vía 43 está cayendo el tercer tercio de la entrada sin embargo se fueron 8 completas ya que hiciste una más vence 8 por 1 a los algodoneros de Guasave perdiste hasta el orgullo con el golpe aplicas el escape de tu vida o cambias la historia y te dejas consentir Tequila Campo Bravo es otra historia quien cambia su línea telefónica de toda la vida por una línea Megafon es un Portaavi porque conserva su mismo número porque tiene llamadas locales ilimitadas porque también tiene llamadas ilimitadas de larga distancia a todo México a Estados Unidos y Canadá y porque paga únicamente 144 pesos al mes hacer tu trámite de portabilidad es muy fácil y comienzas a ahorrar de inmediato también te llevas un teléfono inalámbrico gratis cámbiate a Megafon uno de cada tres suscriptores ya lo hizo yo te lo recomiendo él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales de la novena entrada tres outs lo que separan a los yaquis de Ciudad Obregón de llevarse este primer juego de la serie buena labor y tenemos ya como era de esperarse a Luis Ignacio y al número 20 en el centro del diamante a tratar de bajar la cortina y retirar a los últimos algodoneros que vienen con una buena tanda yuren del de Castermario Valenzuela y Gabriel Gutiérrez cuando ahí vemos ya a Luis Ignacio con los números de Luis Ignacio Ayala con ocho entradas y dos tercios pichadas no tiene victorias tampoco derrotas limpia en el porcentaje ha permitido dos imparables una base por bolas y ha retirado a once por la vía de la K así que ya no está José Silva sin embargo Luis Ignacio Ayala lo puede superar en esta ocasión en cuanto a los salvamentos en postemporada se refiere y también retirando a muchos por la vía del ponche y aquí viene Luis Ignacio con el primer lanzamiento en zona buena encontrando la esquina de afuera de Yurendel de Casterra Luis Ignacio con el lanzamiento otra vez en zona buena Yurendel medio arrepentido el swing pero alcanza a mandarla en terreno de foul así que ya Luis Ignacio colocándose arriba en la cuenta en cero bolas con dos strikes Luis Ignacio Ayala buscando un salvamento más en estos playoffs y el disparo que no le gusta a los umpires de la tribuna pero Oscar Marín dice fue bola tenemos cuenta de una y dos Luis Ignacio trabajando de frente hacia el plato viene con el lanzamiento lo saca elevado en terreno de faula ya va por ella Iker Franco medio que se atora con la orilla del pasto ya no puede quedarse con ella así que se mantienen una bola y dos strikes así que ahí está la cuenta en una y dos para Luis Ignacio Ayala este que ha sido un cerrador fundamental de estos yaquis de Obregón que tiene una buena cantidad de salvamentos en esta post temporada y que de él depende muchas veces en esta ocasión no no tiene la posibilidad del salvamento simplemente viene a poner el candado y que decrete la victoria y aquí está a punto de hacer por la vía del ponche se va Llorendel de Cáster probando chocolate marca Ayala tenemos el primero fuera de Cáster solamente un imparable no por nada le dicen el chicote aquí vamos a ver su trabajo lanzamiento por lanzamiento le bastaron cinco nada más y esa única bola el resto venían en zona buena así que Luis Ignacio ya retirando el lado número veinticinco y viene a matar Mario Valenzuela Mario Valenzuela de tres tres con doblete en el séptimo episodio así que no tiene nada fácil y aquí poniéndose abajo en la cuenta Luis Ignacio se le quedó alto ese lanzamiento Mario Valenzuela que va de tres tres y además con par de dobletes y saca este machucón que me parece que alcanza a pegarle en el pie y se coloca en cuenta de una bola y una strike ahí está Mario Valenzuela que en su último turno ya lo decíamos con un limpio doblete en un batazo hacia el jardín de la izquierda la gente muy animada que no se va del Tomás Solos Gaitán quiere que caiga ya el veintisiete Mario Valenzuela representa el potencial veintiséis y la cuenta está pareja y mañana a las seis de la tarde hora local estará iniciando el segundo de la serie el batazo que no puede cortar Evert Cabrera y tenemos a Valenzuela perfecto esta noche de cuatro cuatro nada más así es ya muy complicado que venga un quinto turno se rompe el bate en esta jugada y también eso depende hoy también sonriéndole la fortuna a Mario Valenzuela pica en terreno bueno esa esférica así que viene a batear ya con corredor en la primera base Gabriel Gutiérrez que es completamente lo contrario a Mario Valenzuela lleva de tres nada en este partido y además todos con rola a las paradas cortas si no lo ha podido sacar del cuadro Gabriel Gutiérrez y aquí va a pasar el primer strike en su cuenta de tres nada bateando para un bajo punto 143 dos carreras producidas que no tiene mucho poder no tiene cuadrangulares cuando el batazo se va en terreno de foul 0 y 2 la cuenta y Salvador Robles el anunciado por Matías para lanzar mañana como decíamos a las 6 de la tarde hora local 7 horas del centro de lava República Mexicana así que vamos a ver si puede ser un duelo interesante de picheo hay que decir que hoy un poco decepciona Francisco Córdoba con su labor tan corta y que venía de una labor también más corta de solamente una entrada y dos tercios así que no le he ido bien en sus últimas dos apariciones a Francisco Córdoba aquí parado en la caja de bateo Gabriel Gutiérrez y Rolando Valdés el que será el pitcher abridor el día de mañana por la gente de ID10 y ahí vemos al mayo al mayo que desde que quedó eliminado su equipo primero apoyaba a los cañeros de los mochis y ahora también se hace presente en la final así que además de ser pues aficionado a los mayos de Navajo hay que decir que le encanta el béisbol porque está en la serie final con su tradicional atuendo con el venado en la cabeza y aquí sale la rola hacia la tercera base toma Agustín Murillo que manera de ceder hacia la intermedia y por la ruta 54 hay dos fuera se queda en bola ocupada pero que tiro acaba de hacer Agustín Murillo que gran jugada nos regala y por supuesto que vamos a observar la repetición como cede a la segunda base una jugada bastante complicada primero para quedarse con ella y posteriormente para hacer el cambio de mano la posición era complicada no le da el tiempo de darse la vuelta y es por ello que cede de esta forma a la segunda colchoneta no da tiempo por supuesto de retirar al corredor en la primera base sin embargo ya cayó el out número 26 y viene Jesús López a batear que tiene también de 3 nada y aquí al primer lanzamiento lo manda en terreno de fault por el lado derecho y ese es el tiro que se conoce como de reloj que se le enseña a segunda base y al parador en corto aquí todavía más difícil lo que hizo Agustín Murillo porque estaba más lejos estaba a la mitad del camino entre la tercera y la segunda base y logra retirar el out así que luciendo una vez más a la defensiva los YX de Ciudad Obregón cuando Luis Ignacio pone la cuenta pareja de Jesús López en una bola con un strike López que ya conectó un imparable pero lo retiraron por la ruta 163 para limpiar las almohadillas cuando aquí Luis Ignacio ya en cuenta de dos bolas con un strike López la última posibilidad para algodoneros de Guasave de hacer algo más esta noche lanzamiento la deja pasar Chuyito López le están cantando el segundo strike así que cuenta de dos bolas dos strikes dos outs la gente en el Tomás Orozga y están pidiendo el ponche para anotarse el primero de esta serie y aquí vemos a Eddie Díaz tranquilo ahí en su caseta y por el otro lado Matías Carrillo lanzamiento de Luis Ignacio batazo elevado en terreno de foul imposible que vaya el vaquero Franco así que se mantiene en la cuenta pareja en dos bolas con dos strikes tomándose su tiempo pocos los huecos que vimos en el Tomás Oroz en esta noche sí y es que además no es tan tarde hay que decirlo así la gente no se ha retirado el Tomás Oroz quiere ver que caiga el 27 apenas superando la hora de juego hora 19 hora 15 aproximadamente de perdón 3 horas 15 aproximadamente lo que llevamos de partido viene Luis Ignacio con el lanzamiento y no Oscar Marín dice que no ligeramente abierto y se queda la cuenta en tres bolas con dos strikes pero además la paciencia de Jesús López ni siquiera se movió nada más viendo pasar ese disparo tres bolas con dos strikes hay dos fuera listo Luis Ignacio ya la viene con el lanzamiento la rola que va hacia la segunda base el que toma es el Chapis Valencia cede a la inicial y por la vía 43 tenemos el out número 27 así que cerrando una gran labor los yaquis anotándose el primero de la serie así es buen partido por parte de los yaquis respondiendo prácticamente todos los elementos a la ofensiva la victoria para Luis Alonso Mendoza ya las imposibilidades de salvamento sin embargo haciendo bien la labor nosotros ahí vemos la pizarra 8 a 1 a final vamos a ir a una pausa y regresamos para cerrar esta transmisión del primero de la serie aquí está tu propina traes pinta de mesero te vas a tu casa y te olvidas de la fiesta o cambias la historia y festejas a tu manera buena noche chicas mi nombre es Jorge y seré sumo cero esta noche tequila Campo Bravo es otra historia yo me atreví me cambié a Red Negocios de Megacable y mi negocio creció porque ellos si saben brindarnos planes que se adaptan a nuestras necesidades desde que me cambié tengo más líneas telefónicas y el internet más rápido y lo mejor es que solo pago 449 pesos al mes yo supe que hacer y elegí Red Negocios de Megacable tú ya sabes que hacer para que tu negocio crezca solo llama al 690-06 o ingresa a www.rednegocios.com.mx en Red Negocios sabemos él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales picheó solamente utilizando a tres lanzadores cuatro tres de relevo pero todos le cumplieron a Eddie Díaz y por supuesto Luis Ignacio Ayala que como lo comentabas no se puede anotar el salvamento pero logra retirar a pesar de que le conectan imparable a diferencia de los seis lanzadores que se ve obligado a usar Matías Carrillo si fueron tres los que usó el equipo de Yaquis de Obregón una labor de siete entradas completas de Luis Alonso Mendoza que se termina llevando la victoria y que deja con un gran sabor de boca a la gente en el Tomás Oroz Gaitán porque hoy sus Yaquis están arriba en la serie y el día de mañana vamos a ver a quien decide mandar a la loma de los disparos Eddie Díaz tiene con que realmente hoy otra vez alcanzando a decepcionar un poco algunos elementos que son fundamentales a la ofensiva de Algoneros de Guasal Rolando Valdés fue quien anunciaron ya en la parte final del juego frente a Salvador Robles un duelazo de Pichó Valdés que fue de los más efectivos en lo que fue la temporada regular así que pues esperando Eddie Díaz sacar el segundo triunfo en su propia casa lo decíamos antes del juego según los números de la liga mexicana que dieron a conocer la liga mexicana del Pacífico el equipo que gana los dos primeros y en su casa normalmente se ha llevado el campeonato pero vamos a ver los movimientos que va a hacer Matías Carrillo por lo pronto hoy no arrancó con Jafet Amador como bateador designado hizo el cambio por el Chipper Méndez que no le resultó pero cuando entra Jafet también no puede hacer la labor así que otra vez luciendo el gran bullpen que tiene el conjunto de los yaquis aunque hay que decir que Algoneros de Guasal es un equipo que ha sabido ganar en post temporada se llevó dos en los Mochis en Aloha y posteriormente se llevó el definitivo en Culiacán así que le queda todavía mucho en esta serie vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana se decide Matías Carrillo meter en vez del Manny Rodríguez precisamente a Jafet Amador es la rotación en los únicos dos que cambian en los nueve que inician en el orden de la levata vamos a ver qué es lo que decide Matías Carrillo así que la pizarra final con una carrera nueve imparables sin error para los algodoneros de Guasave ocho carreras nueve imparables tres errores para los yaquis de Ciudad Obregón así que Jorge estamos llegando al final los invitamos mañana a las siete de la noche seis hora local para el tercer encuentro de esta serie nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos perdiste hasta el orgullo con el golpe ¿aplicas el escape de tu vida o cambias la historia y te dejas consentir? Tequila Campo Bravo es otra historia en Red Negocios de Megacable sabemos que tu empresa necesita un servicio que le dé la mejor comunicación y sabemos cómo hacerlo por eso no dudamos en retarte a cambiar te ofrecemos tres meses de servicios a mitad de precio sin cargos de instalación sin letras chiquitas sin engaños y sin plazos forzosos si no te convencemos nos dices adiós y listo aunque eso no va a pasar además mantienes tu número actual solo llama al 690-0000 o ingresa a www.rednegocios.com.mx en Red Negocios sabemos él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable Publicidad tu marca en los mejores canales los outs en estricto orden pero cumplió con una buena labor a pesar de que le conectaron de imparable no pudo hacerle más daño el conjunto de los algodoneros de Guasave que solamente dos entradas se fue sin conectar de Gil así es un gran partido la ofensiva por parte de los yaquis que habían ganado no con unas distancias tan grandes en cuanto al marcador se refiere únicamente con bateo oportuno aquí se dio el bateo oportuno pero de gran forma también sobre todo aprovechando descontroles tanto de Francisco Córdoba como de José Luis Castillo que fueron los hombres que más regalaron pasaportes a las bases por la vía de las bolas así que aprovechando todas esas situaciones hoy se tendió todo para una buena victoria de los yaquis de Ciudad Obregón cuando parecía que estaba mucho más cerrado el partido y hay que decir que por lo menos ahorita el descanso tan largo que tuvieron no les ha afectado sí que Francisco Córdoba desde la primera entrada en que le batearon siete yaquis batalló demasiado con su control eso fue lo que originó que diera tantas bases por bolas como ya lo mencionabas supieron aprovechar los yaquis de Ciudad Obregón y al final con esas siete carreras que consiguieron frente a la labor precisamente de Córdoba ya no los iban a alcanzar y de hecho en ningún momento tuvo la ventaja el godonero de Guasave así es y observamos el resumen esta jugada aquí polémica en el home aquí ingresaba también Díaz a la registradora todo fue realmente bien nunca se vio en mayores problemas el picheo de los yaquis de Obregón salvo en esta jugada en la cual fue un doblete por la vía del error y posteriormente vino este tiro malo a la tercera base y después un fildeo la verdad que dejó un poco que desear del vaquero Iker Franco que fue su único error en el partido porque la ofensiva lo hizo bastante bien sí y que pudo haber sido la blanqueada en este primero de la serie pero Iker Franco baja el guante no lo suficiente para quedarse con la pelota así que vemos más imágenes de lo que fue este encuentro y que también Jensi Brazovan batalló con estos buenos cañonazos que estuvieron metiendo los yaquis de Ciudad Obregón que al final se llevan la victoria nada más por siete carreras de diferencia así es un rally importante el que se dio sobre todo en el tercer episodio para los yaquis de Ciudad Obregón y aquí veamos precisamente cómo responden los maderos aquí estuvo a punto de sacarla del parque así que bueno una victoria contundente hoy y convincente por parte de los yaquis de Ciudad Obregón el día de mañana sin duda otro gallo cantaría es una historia completamente diferente sin embargo en lo anímico era muy importante que los yaquis se llevaran el primero de la serie porque lo han hecho en las dos series anteriores se llevan el primero ya sea como local o como visitar y que además la fiesta la inició el vaquero Franco con ese batazo con el que se trajo las dos primeras carreras de ahí empezó el festival de batazos no imparables que poco pudieron hacer ya a la defensiva los algodoneros de Guasave así que merecido el triunfo uno por cero la serie y como les decíamos mañana a las seis hora local y siete hora del centro se estará celebrando allá mismo en el Tomás Oros Gaitán el segundo de la serie Salvador Robles el anunciado por algodoneros de Guasave y Rolando Valdés por parte de la tribu bueno ya estamos a punto de llegar al final de esta transmisión de este que fue el primero de la serie entre yaquis y algodoneros todavía resta mucho y los invitamos por supuesto a que se queden el día de mañana en esta señal para